El Si Se Puede no necesita puentes, necesita corazón. ¡Si se puede! 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 ¿Cómo decirles? Juliana, 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 Juliana. Le tengo que agradecer a Juliana porque yo estoy loco por ustedes y por el país. Ella no estaba obligada y ahora también ella se suma a mi amor por este país y ustedes y todo lo que ustedes hacen. Gracias Juliana.